hola cómo están en este vídeo vamos a trabajar en crear una oruga un material polimérico que va a unir estas dos ruedas y esto está basado en un contexto de un juguete de tipo mecano específicamente en una parte una retroexcavadora o una máquina similar entonces para poder crear esa oruga en estando en el ensamble botón derecho creamos un nuevo componente acá colocamos oruga aceptar creamos un boceto en el front de la rueda se puede ver que hay esas imágenes fantasma son de todos los otros componentes entonces uno podría hacer desaparecer para que no moleste lo dejamos la pura rueda y acá con la letra c yo me puedo ubicar en el centro o con la letra p en realidad podríamos proyectar un cierto ahí ahí se ve el centro geométrico de la rueda de trasea ahora lo vamos a remarcar cierto tenemos con ir ambas ruedas con una línea letra l aquí yo me ubico acá vamos a hacer una una línea de guía cierto el acá también la podríamos hacer abajo también siempre tiene que estar obviamente 90 grados ahí y ahora con la l lo ubicamos en ese punto y rematamos al otro extremo l hacemos lo mismo entonces ahí se ve que está unida el grupo de ruedas que está acá lo voy a zafar letra t vamos a recortar esas cosas que están de más y esto significa que tenemos que dar una espesor a esto con esta herramienta de fase hacia afuera 1 con menos 2 milímetros perdón aquí menos menos 2 ahí no es cierto y después hacemos lo mismo con todas las demás ahí serían 2 aceptar cierto ahí y abajo de igual forma a la última línea y tendría que ser menos 2 entonces tenemos eso le vamos a dar un espesor voy a activar las ruedas que están acá terminamos el boceto letra e y le damos un espesor en este caso bueno el espesor podría ser que ustedes necesiten vamos a hacer un espesor de 1 menos 15 aceptar vamos a hacer la rueda de las barras todo eso solamente vamos a quedar con la bruga y acá tenemos que hacer lo siguiente tenemos que sumar el perímetro de esto para poder hacer las huellas no cierto de este lugar que significa eso vamos a crear un boceto en esta parte superior lo vamos a girar letra l con línea constructiva vamos a ubicar aquí al medio acá entonces me sirve de guía podría hacer cualquier forma geométrica vamos a crear un granulado de granulada por centros por punto central o sea me ubico ahí y simplemente vamos a acercar un poco arrastro arrastro y extiendo ahora estas líneas que están ahí quedaron constructiva las dejamos acá y vamos a excluir eso y la altura que ustedes necesiten vamos a dejar 1.5 entonces hacer la huella también podría ser bajo bajo relieve también podría ser eso es cosa del diseño entonces acá lo que necesitamos sumar por ejemplo acá tenemos una longitud de 83.2 entonces ustedes anotan en un papel 83.2 eso obviamente tienen que sumarlo para poder dar la longitud de ambas líneas entonces 83.2 por 2 son 166.4 y ahora tenemos que saber la longitud de este arco circunferencia entonces con medir lo marcan y ahí aparece la longitud que serían 54 si no me digo 54.2 entonces 54.2 por 2 no es cierto los da 54.2 por 2 los da 108 ahí lo estoy anotando 108.4 entonces por qué los pide esto porque tenemos que hacer que esta figura este ranurado se desplace no es cierto por todo el exterior de nuestra de nuestro camino digamos por decirlo de alguna forma de la figura de la figura entonces el total de la longitud son 274.8 entonces ese número que hay que guardar para poder trabajar entonces cerramos esto nos vamos a crear un patrón de ruta entonces seleccionamos el elemento que es este después la ruta sería esa línea no es cierto esa línea esta línea o faltaría esa si no me equivoco entonces ahí aparece esta flechita indica no es cierto el manipulador esto que está acá entonces aquí ustedes pueden dar la cantidad que necesiten y aquí con la flecha no es cierto dar la dirección después estamos llegando al borde acá podrían colocar por ejemplo 30 suponer esta flecha tiene que calzar justo ahí entonces la suma que teníamos anteriormente eran 274.8 llega acá marcamos el suprimir significa que yo podría suprimir algún elemento vamos a suprimir el último después acá tiene que ir a dirección de la ruta si se fijan en el extremo están no están siguiendo el perímetro de lo que habíamos marcado entonces dirección de la ruta ahí se puede ver y aceptar entonces acá ya tendríamos la oruga con la medida que necesitamos entonces esto lo podrían ustedes ya todo esto lo pueden activar nos vamos acá entonces lo que podríamos hacer esto está suelto J ubicamos el centro con este centro ahí lo da eso obviamente esto está suelto porque la rueda también está suelta entonces J ubicamos acá con este entonces ahí nos permite tener la posición justa ahora si yo quiero copiar la oruga al otro extremo lo podríamos hacer control C y B no es cierto y esto desplazamos hacia el otro lado y podríamos hacer lo mismo entonces acá la J el centro ok recuerden que esto se se desfasa J acepta entonces ahí tendríamos el patrón por ruta no es cierto de un juguete mecano o de ruta como pueden ver hay que tener cuidado solamente en seleccionar bien el camino donde va a ir el elemento que estoy copiando bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.